Bienvenidos al último programa de la semana de Compacto Económico. Agradecimiento especial a Mati López Boutique, que me asesora en la imagen y me viste, y a Sonia Riquelme por el peinado de maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa San Lorenzo, en conjunto con el SNPP, graduó a 30 nuevos profesionales para el rubro de la panadería y confitería. La verdad que estoy muy contento, muy emocionado, por todo lo que hoy la cooperativa está ofreciendo a sus socios y los no socios. Hoy tenemos la clausura del curso de confitería y panadería, la cual nos honra a todos nosotros hoy los que estamos presentes acá, observar todos los trabajos que ellos han realizado durante estos duros tres meses. Es importante, verdad, todo esto, porque es una inserción rápida, a la cual, si es que ellos no hacen otra, es para su trabajo, la verdad que por lo menos para su casa les va a servir. Breve pausa y seguimos con más noticias del sector cooperativo. Lo sabes desde siempre, cuando pasás tu cabal, pasan cosas buenas. La cooperativa Barrio Jarense lanzó una promoción para captar nuevos socios por su mes aniversario, que ya pueden solicitar sus créditos al momento de la inscripción. Una promoción especial para captar socios, muchísimos, muchísimos socios nuevos y créditos también se están dando con mucha facilidad, verdad, entonces, en primer lugar, porque anteriormente para conseguir el primer préstamo se necesitaba de una antigüedad, yo creo que fue cuatro meses, ahora no, ahora es inmediato, uno se asocia inmediatamente, ya tiene un monto, por supuesto, un monto tope, verdad, que puede hacerlo. Entonces, esa promoción parece que le trajo a mucha gente y rápidamente estamos sacando su crédito cada uno, verdad. La casa donde soñás vivir está a tu alcance con la CEU, porque ahora puedes acceder a los nuevos créditos para la vivienda con fondos de la AFD, para financiar la compra, construcción o remodelar tu casa propia, ahora más accesible que nunca, con la cooperativa universitaria, confiable, solvente y solidaria. Esta es la historia de José. Tenía un trabajo normal, pero un día su esposa tuvo trillizos y el sueldo ya no alcanzó. José le quitó el polvo a las viejas máquinas de su padre y empezó a fabricar cofres de madera. Entonces quitó un crédito en medalla para comprar más materiales y una sierra de corte. Le fue bastante bien y ya piensa en un segundo crédito para ampliar la carpintería. Medalla milagrosa, mi cooperativa. Artesanía Santa Lucía Artesanía Santa Lucía es una tienda especializada en la comercialización de artículos típicos. Su propietaria nos habla sobre los mismos. Ñandutí, encajechú, aopoí y hamaca. La hamaca viene de Pirayú. La hamaca de Pirayú es el mejor. Y que venga un poco a ver, que venga un poco a ver y que lleve un poco sal linda y barata, porque son baratitos, pero la mayoría lleva crudo. Crudo es porque lavando no se destine. Sin embargo, estos que son multicolor, son teñidos. Yo cuento, la mayoría lleva crudo. Lo ideal es dividir en cuatro partes nuestro aguinaldo. Destinar una parte para todo lo que tenga que ver con los gastos de fin de año, al disfrute también de las fiestas. Y otra parte, destinarla al ahorro, porque acuérdate que enero es ese mes largo en el que generalmente nos falta plata y nos estresamos. Y también tener en cuenta que en febrero comienzan las clases. Otra parte de la aguinaldo también es importante que la podamos destinar a poner al día las cuentas que estemos atrasadas, o sea, aquellas cuentas en las que estemos atrasados. Y por último, no te olvides que hay gastos extraordinarios que a lo largo del año no nos alcanza para poder cubrir, como el mantenimiento del auto, el mantenimiento de la casa, o incluso algún chequeo médico que tengas pendiente. Última pausa. En segundos estamos con el bloque de gastronomía. Una de las mejores maneras de protegerte y proteger a tu familia es con Panal Seguros. Gracias a que poseemos un seguro pensado para cada necesidad, te damos la posibilidad de que elijas cómo asegurarte obteniendo los mejores beneficios al mejor precio. Panal Seguros es la mejor compañía para ayudarte en caso de imprevistos, haciendo que los problemas del mañana sean cosas del pasado. En Panal Seguros, el mañana se dibuja hoy. Panal, una compañía, todos los seguros. Llámanos al 021-439-100 o visitanos en cualquiera de nuestras sedes. Better Pizza abrió oficialmente sus puertas. Te ofrece las más deliciosas pizzas de Asunción, presentando ocho sabores en porciones individuales y super familiares. Actualmente estamos vigentes con ocho sabores. Tenemos napolitana, tenemos muzarela, tenemos la especial better, verdad que no se pueden perder. También, no solamente lo bueno de nosotros es que tenemos porciones extremadamente grandes, así, super familiar. Si son una familia numerosa, vengan, es enorme. Y aparte también vendemos en porciones, verdad. A partir de 7000 guaraníes ya pueden acceder a sus porciones. Y eso, verdad. Aparte que nosotros contamos con un cocinero especializado en pizzas que lo hace con tanto amor. Así que no se van a arrepentir de venir por aquí a comer. Esto fue todo por hoy. Nos encontramos el lunes a las 17 horas aquí por Red Guaraní. Muchas gracias y buen fin de semana. ¡Gracias!